qué tal mi gente de super boxeo y bueno acabamos de ver la pelea de jordani zugas contra abel ramos en una cartelada de premier boxing champion por fox sport o fs1 para eeuu una pelea pues de un ritmo complicado una pelea interesante y bueno vamos al resumen al presentarse en la pelea yo me di cuenta que hugas hacía esto arreglándose los guantes eso es algo que deben tener bien claro deben ponerle ojo a eso y es porque a hugas se le hinchan las manos rápido durante la pelea pero vamos al resumen vemos un primer round de estudio donde ambos buscan establecer el ya vuelve mismo de la pelea donde vemos que en este primer round siendo de estudio hugas tiró más jabs conectó más jabs por el alcance por lo largo de sus brazos y hugas logra ganar ese round porque estableció más jabs un round totalmente de estudio round 2 vemos que hugas empieza con él ya y algunos golpes hartos a la guardia alta que era algo que salas le había dicho que hiciera su entrenador recibe unos cuantos golpes de ramos da un paso atrás y empieza a seguir metiendo el ya y unos golpes al cuerpo ramos conectó pero conectó poco que ésta fue mucho la tónica de la pelea hugas conectaba más ya y golpes para marcar round 3 hugas empieza con unos golpes al cuerpo y un doble ya golpes al plexo solar ramos se anima al faltar 50 segundos ramos conecta un buen gancho pero esto no le es suficiente porque huba se recupera el ritmo de la pelea con buenos golpes buenos jabs cuarto round ramos conectó un golpe que sacudió la humanidad de hugas pero lo mismo que les vengo diciendo jugas puso mucho mucho su doble ya quinto round gas le mete le mete pues golpes para marcar para marcar ramos decide irse al cuerpo y un gran algo cerrado sexto rango así que con el doble ya y con combinaciones que entran a la humanidad de ramos e inclusive golpes al cuerpo y uno que otro oper un gas se ve se ve buscando el que yo inclusive se va de boca tratando de dar de conectar una especie de volado y falla ellos ambos terminan la pelea en la esquina donde ugas se calentó al final de ramos ramos conectó golpes es paródicos para mí en este ram para un 7 vemos a un lugar que conecta más golpes al cuerpo y el doble ya hablamos conectó muy pocos pero fueron unos golpes de poder que por eso les digo que es la tónica de la pelea ya de poder de ramos uno que otro golpea el cuerpo de poder de ramos muy interesante para 18 ambos se empiezan con el ya ramos va al cuerpo y mientras ramos y va bien se deja para mí quitar el round porque ugas conecta unas cuantas combinaciones claras y eso fue lo que para mí la equipo era round round 9 nuevamente ramos empieza muy bien con el ya y ugas vuelve a conectar combinaciones por el final ambos se conectaron muy fuerte en la esquina a la un 10 ramos conecta muchos golpes al cuerpo y unos cuantos ya de poder y ugas conecta el doble y api unos golpes al cuerpo pero los golpes de poder de ramos en este round en específico se notaron mucho bastante un rado no sé muy bueno para ramos empezó muy bien con golpes de poder ugas mete doble ya y por momentos mete un volado por el final de la round la pelea se cierra porque hubas conectó más yaps cada uno se vemos a un gramos que sale a conectar nuevamente golpes de poder ya vio pero un gas comete el error de dicen corto metió unos cuantos dobles jobs y en el era aún al final del lado faltando pocos segundos ugas en valentón ahí va en la pelea al corto y recibe un golpe que lo sacude y que lo deja mareado durante todo este round ramos metió muchísimos golpes al cuerpo y ramos metió grandes golpes de poder o sea que este round si es para mí claro de ramos porque sacudió toda la humanidad de ugas esta fue una pelea bien interesante yo tengo unos rounds como lo son el 5 y el 11 que fueron muy cerrados para mi percepción pero bueno vamos a la tarjeta de los jueces y vaya sorpresa en mi apreciación ugas gana bastante bien la tónica de la pelea es la que les he dicho ramos se dejaba meter mucho y marcar mucho el doble ya aunque conectaba golpes de poder pero bueno vamos a la pelea a la tarjeta de los jueces la tarjeta de los jueces una fue 116 111 para ramos o sea que ramos ganó 9 en mi percepción ramos podría ganar 115 113 quizás por sus golpes de poder pero nunca 117 111 yo no sé que vio ese juez otro juez le da la tarjeta 115 113 para ugas una para cada lado y otra más 115 113 para jorden y sugas ugas se convierte en nuevo campeón a mb por decisión dividida entiendo que ugas ganó la pelea y la ganó bien yo diría que lo mínimo que se le podría dar a una 116 112 o sea ganando ocho ramos hubo unos cuantos ramos cerrados que pudieron ir para cualquier lado eso lo entiendo pero ramos se dejaba conectar muchos golpes aquí si no sé que me gustaría saber que ustedes vieron si vieron a ugas cómodo como yo entiendo que debió ganar el boxeo es un deporte de apreciación y por eso quizás nos toca respetar hoy no pero entiendo que hubo ya no muy claro bastante claro no diría yo y nada algo que vuelvo y les repito ugas tiene un programa de las manos durante toda la pelea aún en el ron 10 ugas se acomodaba los guantes porque porque ahoga se le se le hinchan las manos durante la pelea y esto lo vi haciéndolo desde el primero de hecho en el ron 10 su entrenador ismael sala le dijo que su golpe derecha no estaba funcionando que usar a la izquierda y él se volvió a acomodar los guantes pero de igual manera me gustaría saber qué tú opinas de esta pelea fue cómoda para ugas mereció a vela ramos una tarjeta sígueme en instagram como arroba súper boxeo ya sabes darle like a este vídeo activa la campanita y suscríbete a mi canal este fue otro vídeo de súper boxeo